Bueno ya estamos de regreso en su programa Norma te invita gracias por no cambiarla y por seguir en sintonía de 21.4 tu canal favorito y bueno y su programa favorito espero que así sea. Seguimos aquí con Eliseo Flores y seguimos con las preguntas y tenemos aquí los posters de las dos películas que están a punto de estrenar. Cuéntanos sobre los dos alazanes, cuéntanos que actores participan en esta película. Bueno los dos alazanes está John Solís, Jorge Aldama y varios actores locales también el imitador número uno del Buki que vive en Nueva York y nos hizo favor de estar con nosotros y que también va a estar en la premier. Es ese 16 de junio en Bar 1 en el... 5829 South Kessner Drive. El lugar se llama Bar 1 y está exactamente en la esquina de Kessner y Carwin, así que es muy fácil enseguida de vértigo, es facilísimo. Súper fácil, enseguida de vértigo, ¿quién no conoce vértigo? Bueno, sí, qué interesante y cuéntame estos actores de dónde vienen, de dónde los traen. Bueno, John Solís vive en California, Jorge Aldama vive en el Distrito Federal y pues también José Flores que es el productor y actor de esa película, también va a estar ahí presente junto con Lourdes Salaniz que es su esposa, que me dieron la oportunidad de estar en el... como haciendo el papel estelar de esa película, donde les doy las gracias. Ok, y bueno, ya hablamos un poco sobre los actores que participan en esa película, pero dime quiénes son los más especiales, que dices tú, pues gracias por estar aquí. Ah, pues va a estar ahí John Solís y Jorge Aldama que vienen de otro lugar que no son locales de acá de Houston, entonces pues espero que nos acompañen ya que va a estar muy, muy, muy bonita. Es una película totalmente diferente a las que han visto aquí en Houston, se trata de muchos caballos y muy campiranas, así es que pues ahí los esperamos este sábado 16 de junio en Bar 1. En Bar 1. Ahora háblanos un poco sobre El Silencioso, La Venganza, ¿esta es la siguiente película que se estrena? Sí, esa se estrena el 23 de junio que es el próximo sábado, donde va a estar pues también varios actores como es Don Bernabé Meléndez y varios más, entonces pues los invitamos a que nos acompañen y estén ahí presentes con nosotros apoyando al cine mexicano. Así es, ya sabe, ya lo vio aquí. La dirección está súper fácil para llegar y... Sí, es la misma dirección, es a 5829 South Gessner, esquina con Harwin, y el lugar se llama Bar 1, enseguida de Vértigo Disco. Bueno, esperemos que estén por ahí, si Dios quiere las cámaras de tu visión también van a andar por ahí. Ojalá, de verdad nos sentiríamos honrados con que estén ahí con nosotros, la verdad. Antes de despedirnos, cuéntanos cuántas películas, Eliseo, tú haces en un año. La verdad no tengo idea porque este, por ejemplo, en dos meses hice cinco. ¿Dos meses? ¿Dos meses cinco? Sí, porque lo que pasa es que me sacan a mí para entrar a otra, o sea, las películas se siguen grabando, claro, pero me sacan a mí y luego se sigue grabando y me meto a otra y sigue grabando y así, llevo cinco sin parar en dos meses. Cinco sin parar en dos meses, qué interesante, bueno, súper actor, yo quiero aprender como tú, ya como lo dije. Bueno, mi gente, gracias por sintonizarnos y por no cambiarle de canal, quiero decirles que si usted va al Ellis Beauty Salón, ahí están apareciendo la dirección en pantalla, usted va a agarrar dos cortes de cabello gratis y dice que lo miró en este canal, en Norma Te Invita, en su programa, hombre o mujer. Dos por persona. Dos por persona. O sea, los que quieran ir. Así es, yo soy una, ok. Bueno, muchas gracias por no cambiarle de canal y nos vemos la siguiente semana en Norma Te Invita.